¡Suscríbete al canal! 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 Aquí Donald, acabo el trabajo, venga Ahí te hice bien Y ahí ni te cuento A ver, lo que sé que no tengo que hacer Está claro que nunca voy a hacer Oh, rara vez voy a hacer Es que cuando esté con Contra enemigos Potentes, o sea, contra enemigos finales Nunca, nunca Nunca voy a basar a Donald, ¿por qué? Porque si son sensibles a la magia, es decir, si el hielo La oscura o cualquier gilipolle de esas Pues casi mejor me competen a hacerlo Ah, puedo hacer Ventisca ahora, ¿no? Ventisca Y ya Mi tarjeta azul Potín fácil ¿A qué viene eso? ¿Por qué has llamado a su corazón? Lo ve, lo que he dicho No los he llamado Simplemente sabía que iban a aparecer Es más, me encantaría librarme de ellos Los sin corazón van por ahí atacando a la gente En vez de asustarla ¿Por qué están aquí? Precisamente iba a hacerle al Dr. Finkstein La misma pregunta Me dijo a su laboratorio ahora mismo Seguidme Si te vas a meter en mi naipe Sora, ¿qué hacemos? Será mejor que vayamos Esto no me gusta ¿Y si nos lleva directamente a estar sin corazón? ¡Bingo! Me has pillado Es broma Vámonos Le tiembla el pico ya a Donald, ¿eh? Solo digo eso Sora ha aprendido terror Simba Más Mushu Que no tengo Ah, dos naipes de invocación Más Jack Anda O dos invocaciones Más naipe objeto O sea, Simba Mushu Vale, guay Ha aprendido terror No sé qué hace terror No sé Pero bueno No está mal No está mal saberlo Se me acaba de olvidar la combinación Eran dos naipes de invocación Y Jack ¿No? Ciudad de Halloween Creo que sí Cuño Hostia Quietos, ¿eh? Quietos un momento A ver Ver barajas No Naipes mapa Naipes mundo Estado Mapa mundi A ver, en estado puede ser Aquí A ver, terror Naipe de invocación Naipe de invocación Más Jack Vale Eran dos naipes de invocación No sé Con un par de simbas A chuparla Vamos a ver Aparte de estos enemigos ¿Cuáles hay? O sea, sé que está el osado caballero La sombra Es curioso Es curioso que aquí no tengan Ese color catélico que tenían A ver Es Jack Vamos a probar terror Tengo curiosidad Naipe de invocación En invocación Terror Olo Ah, que unidos desfavoridos Qué bueno O sea, muy útil No es Aunque tiene poca vida Igual sí Toma ahí Y eso también Pero malo que ya no puedo usar las amavezas Porque al usar el naipe de invocación A ver Es muy potente Hice lo que tú quieras Pero que ataque solo una vez Me parece una Una sobrada muy elegante No quería decirlo Pero Ahí lo dejo Y la casa moguri La una fuente ¡Hostia! ¡Esa puta la fuente! ¿Qué hago en...? ¡Mierda! Me he equivocado Oscuro que ha sido sin querer ¿Y si aplico esto a las plantas? A ver Vamos a ver Terror Coña, hay un valiente O sea, la sombra no se ha visto afectada Ruffy Remata el trabajo Frippy Y nada más Jack ¡Pum! Quita vidilla, eh No es lo mismo que combinar dos ataques Lo que pasa Como me piensa fríamente No me quites vida, cabronazo Te hundo la vida Ahora mierda Noche cerrada Si la noche cerrada dieran más puntos ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Que me expl... Sigue pul... Pulzando mierda Es sinvergüenza Me ha visto Ven aquí A ver Nivel 0 La madre que lo parió Con suerte la garra Y remate Espera, no he mirado que puntos tenía Jafar en el episodio anterior Es verdad Creo que ve que hace Jafar A ver A ver Mira, gravedad no No, Jack Gravedad no Para eso no hagas nada En serio Para eso no hagas nada Me ha hecho un contra de Apple Flip-Up Ahora qué, ¿eh? ¿Ahora qué? Y ya Hay un momento No sé por qué hay un relente O sea, se queda estancado No sé No me dan cartas ya Estoy saturado de cartas Llega un momento que dice Ya No te podemos dar más Hielo A ver Nivel Nivel 8 Una carta más uno O mira un botín La tengo repetida Voy a ver qué hay por aquí Y de paso me sirve para avanzar mapa Caído del cielo Naipa invocación Naipa mágico Y Jack ¿Otra vez? Una ep invocación Una ep mágico Caída del cielo Pues Me llama mucho la atención, ¿eh? Ojito Lo que pasa es que Jack O sea, es para este Para esta zona solo Oh, mira La macabra Nivel 8 Oh Estoy teniendo suerte hoy, ¿eh? Nivel 5 Todo muy bien Pero lo que digo Que caída del cielo Eso me va a servir en este mapa Ah, no Vale, cuidado Cuidado A ver Sorpresa Ah Triple Jack Vale, vale O sea, está por aquí Caído del cielo Puede ser con Bambi Con Jelly Y con Naipa objeto Cuidado Se puede utilizar ahora Con Naipa invocación Y Naipa mágico Y Jack En este mundo Pero como después no va a estar Mira que bien Luego voy a probar, ¿eh? Voy a poner aquí La sala al azar Voy a pasar Voy a pasar así por encima Y por aquí no hay nada No No tiene pinta No me sigas Cargola Y tú tampoco me eches mierda No No es de esa salida Esta la puerta Ahí, vale No me persigas No Mira Por tu bien espero que me deis Punto ser elito Aunque sea, ¿vale? Majos Sois unos majos Voy a probar Caído del cielo ahora A ver Y toma Naipa invocación Naipa mágico Y a Jack Y ya está O sea Una Un ataque Que lo único que hace Es Deani O sea Por decir así Curar A todo el mundo Eso para que mierda Me sirva a mí Ah no Que está La La ruleta Vale, vale Este es el punto de lanzar Es la ruleta Me cago en todo No sé por qué Pensaba que había Utilizado los puntos de él Pero no, no, no A ver Goofy Nivel Uno Goofy tornado Venga Eso le queda Se venga Vamos Bueno Ya lo remato yo Bueno Lo remata Simba Paso de sartor Ya está A ver Quiero un Ahora Una carta alta De alivio Perfecto Dale No me jodáis No No vale Estoy en casa Nivel 3 Lo tengo aquí No es nivel 1 Voy a poner Una tenue Y ya está Aquí está La puerta Me dejas en paz Me dejas en paz Ahí Venga ya Lo bueno es que Le bloqueo Otro mapa antes ¿Sabes? No No quiero Gracias Ah vale Por aquí No se puede hacer más Uy No Quiero Nada Gracias A ver Este camino no es Vale Entonces cojo el otro Y ya está También ha sido mala suerte A ver Abro esto Nivel 2 Es que estoy para abrir otro cofre Venga voy a abrir otro cofre Me puede Lo siento Oh Piro Nivel 2 Bueno es A ver Que truco inútil Me das ahora Vale Casi A ver A ver A ver que también es un hype De nivel bajo También las cosas Como son A ver aquí Punto de élite Tengo 3 puntos de élite O sea Tengo 3 cartas De nivel 1 De puntos de élite Es muy triste Lo sé Pero bueno Si consigo darle a la poción Igual Bueno Dime que es esta Por favor Como sea la La otra Bien Ala Pues lo que tengo más Es son verdes Así que una por aquí Otra por aquí Otra por aquí Otra por aquí Otra por aquí Y otra por aquí Ya está Y La llave priscina Tiro 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 Permitidme que os presente Al doctor Finkelstein Es un genio De fama mundial Si Incluso demasiado genial Me temo que he creado Algo horrible Ahí va ¿El qué? Pues ¿Os habéis parado a pensar Alguna vez En los recuerdos verdaderos? ¿Recuerdos verdaderos? Verás Nuestro corazón Está lleno de recuerdos Pero no todos Reflejan la verdad El corazón No es una grabadora Los recuerdos importantes Pueden cambiar con el tiempo Se tuercen O diluyen Dejando apenas Una sombra De lo que Esperábamos recordar ¿Podría estar pasando Meso a mí? Eso nos pasa A todos Algunos recuerdos Se afean Y otros Se embellecen Si pudiésemos Recuperar los recuerdos Verdaderos Veríamos un mundo Distinto Por eso Fabricé una poción De No me olvides Para recuperar Los recuerdos Verdaderos ¿Y funcionó? Bueno Eso es lo malo En cuanto al doctor Olió la poción Los sin corazón Aparecieron por todos lados Me parece a mí Que el experimento ha fallado No Yo soy infalible Solo tengo que echarle Un vistazo a la poción Para ver que ha salido mal ¿Te ha salido mal la jugada? Asúmelo, tío Por desgracia Ha desaparecido ¿No lo habrá robado alguien? No Se ha ido andando Ha debido ser A ser Sally Jack Tienes que encontrarla Y recuperar mi poción Déjamela a mí ¿Puedo ir contigo? ¿Para qué? Quiero saber más De esos recuerdos Verdaderos Que menciona el doctor Estupendo Vamos a buscar a Sally Ya tenemos La llave guía ¿Que dónde está? Ni idea La ubicación exacta A ver A ver Espérate que a lo mejor Está aquí Con suerte Uepa Aquí es ¿Dónde vas? Barrabás A ver No iba a ser tan fácil ¿No? Que me dejes en paz Cojona Creo que voy a crear Un naip de mago O sea Voy a utilizar Un naip de guardado Ya Por mil cosas Ya Tenemos ya 23 minutos Por ahí más o menos Así va a ser un naip de guardado Nivel 3 Pues lo dicho Lo vamos a ir dejando aquí Mira justo enfrente Me parece A ver Si Mira justo enfrente Pues lo dicho Lo vamos a ir dejando aquí Espero que os haya gustado La verdad es que esta banda Sona me encanta Oh Poción De nivel 1 Vale Lo dicho Like favoritos Comentad que os ha parecido Y nos vemos en el Próximo episodio Hasta luego